Es una dama hermosa, inteligente y caritativa, y rápidamente se está convirtiendo en una figura popular en Jordania, es la princesa Rachual Hussein de Jordania, y futura reina, quien ha obtenido el título de princesa consorte de Jordania tras su matrimonio con el príncipe heredero al trono y futuro sucesor del rey Abdullah II, su hijo Hussein Bin al-Abdullah, ha ganado el cariño y admiración de muchas personas alrededor del mundo. La princesa Rachual es conocida por su gran corazón y altruismo en diversas organizaciones benéficas, además se está convirtiendo en un referente en moda, y tiene un gran ejemplo de elegancia y buen vestir con su suegra la reina Rania de Jordania, con quien además de compartir gustos, comparten un gran cariño entre ambas, y es que la princesa Rachual había mantenido su relación en privado desde hacía dos años con el príncipe Hussein, Rachual se mantuvo apegada al protocolo de la familia, sin embargo fue muy bien aceptada por la reina, quien mencionaba en la fiesta de jena de la princesa que estaba muy feliz que su hijo hubiese escogido a una esposa como la princesa Rachual, y es que ella fue criada para ser miembro de la realeza, debido a que su padre Khaled al-Saif es un empresario saudí, sin embargo el apellido al-Saif pertenece a los jeques de la tribu Zubay quienes son los jeques de la ciudad Al-Atar, en Sudair, el título árabe de Amir que en español se traduciría a príncipe, se usaba hasta hace poco en la familia del padre de la princesa Rachual por lo que su origen ancestral es noble aunque actualmente su padre no lleve el título Amir, pero si jeque, sin embargo su esposa la jequesa Asa y madre de Rachual si pertenece a la realeza saudita, debido a que es sobrina del rey de Arabia Saudita, ya que el abuelo de la princesa Rachual y el rey son primos hermanos, lo que los hace parientes y considerados miembros de la realeza aunque en segundo plano. La princesa Rachual nació en 1994 como Rachual al-Saif y como hemos mencionado antes es hija de Khalid al-Saif y a Sabint Nayef, es graduada como arquitecta de la Universidad de Siracusa en Nueva York. Después de graduarse, trabajó en Estados Unidos en la ciudad de Los Ángeles desempeñando su carrera como arquitecta y como una gran coincidencia comparte la misma profesión que la reina viuda del rey Hussein I, la reina Nur de Jordania quien también es arquitecta. El primero de junio, la princesa Rachual se casó con el príncipe Hussein, príncipe heredero de Jordania. La boda fue un evento lujoso y asistieron dignatarios de todo el mundo. Desde entonces, la princesa se ha convertido en una figura popular en Jordania y, a menudo, se la ve acompañando a su esposo en compromisos oficiales. También es conocida por su trabajo caritativo y es patrocinadora de varias organizaciones que ayudan a niños y mujeres necesitadas, pero esa boda la convertiría no solo en la princesa de Jordania, sino que también la convertiría en la futura sucesora de la popular y mundialmente conocida su suegra la reina Rania, así que el papel de la princesa Rachual en un futuro será el que actualmente hace la reina. Acompañando a su esposo a dirigir su reinado, una tarea nada fácil. Rachual ha participado en varias visitas a centros de ayuda social con su ahora esposo el príncipe Hussein incluso con el tío del rey Abdullah el príncipe Hassan habían hecho apariciones públicas a orfanatos y centros para personas, con capacidades diferentes. Y es que como princesa y futura reina de Jordania la princesa Rachual debe atender todos estos compromisos oficiales además de que de ahora en adelante la princesa tiene que atender invitaciones de la realeza en todo el mundo, acudiendo a eventos como parte de la diplomacia y las relaciones exteriores de Jordania en el mundo. Ella y su esposo el príncipe Hussein comparten muchas cosas en común y son altruistas lo que vislumbra un buen futuro para Jordania y su modernización de puertas al mundo moderno que les rodea. La mayoría de familias reales en el mundo han casado a sus príncipes con primas para conservar la línea familiar, sin embargo en el caso de los reyes de Jordania ellos han permitido que sus hijos puedan casarse por amor y con la persona que ellos mismos han elegido para compartir su vida tal es el caso de la unión de Rachual Hussein y el príncipe de quien se pensó se casaría con alguna miembro de la familia Rele Hachemita, sin embargo no fue así y en su lugar el conoció en 2020 a Rachual. Estuvieron teniendo una cercanía que no hicieron visible al mundo sino hasta el año 2022 en donde se anunció su compromiso de boda. A menos de dos meses de feliz matrimonio la princesa Rachual ya ha compartido en sus redes sociales algunas fotografías de su boda junto a su esposo el príncipe además un viaje que recientemente realizaron de vacaciones a. Estados Unidos con los reyes después de estar de luna de miel decidieron compartir en familia se pudo ver a la reina compartiendo fotografías con su nuera y su hijo además del rey Abdullah quien se veía feliz con la familia sin duda los reyes quieren mucho a la princesa. Rachual. Y como es costumbre la reina se llevó portadas de revista como siempre con su elegante vestir y como buena sucesora la princesa Rachual fue artículo en revistas de moda calificándola con el buen gusto para vestir de su suegra además se podía ver a la pareja de recién casados radiantes y felices en sus vacaciones. La princesa Rachual apenas está escribiendo su propia historia y seguramente en un futuro podremos verla como una gran reina consorte de Jordania. Nos vemos en un próximo vídeo no olvides dar me gusta suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos hasta pronto.